La cantidad de dinero que se vuelca en construir la infraestructura, empresarios extranjeros, que nos demuestran que si Uruguay tiene ese dinero para los extranjeros, porque Ternal lo tiene, los pocos problemas que quedan en Uruguay, porque yo digo que Uruguay está entre los 20 mejores países del planeta, ya lo tendríamos que haber resuelto. Que los temas ambientales al gobierno no le interesan. La prueba está con lo que ha pasado con los grandes emprendimientos que los permisos ambientales están antes que presenten los proyectos ambientales, que es lo que hacía el Frente Amplio, eso es lo mismo. Y si una persona va a hacer un baño en la casa, le cae el EPS, le cae la Intendencia, le cae todo el mundo, y esos grandes emprendimientos que no nos dejan nada, no le hacen eso. Las opciones que van a tener a disposición este domingo 30, figura también la de uno de los nuevos partidos que se presentan y que fueron aceptados por la Corte Electoral, el Partido Constitucional Ambientalista. Con su inspirador, con su líder y candidato a la presidencia, el diputado Luis Eduardo Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti, Graciano, por la invitación. La verdad que me quedé sorprendido porque, esto no es por quedar bien, pero vos sabés que es cierto, un periodista de tanta trayectoria, que casi que empezamos juntos en la época universitaria, tenemos una relación de amistad, que no debemos tanto, pero la tenemos, y cuando me llamaste para hacer el Zoom, prácticamente al final de la posibilidad de salir de estos programas, me quedé muy contento. Bueno, y contentos estamos nosotros también de tenerlo aquí, en el canal de Contraviento. Para conocer en primer lugar, bueno, ¿cómo estuvo esta campaña? Porque el primer escollo fue reunir las firmas para que la Corte Electoral lo aceptara como nuevo lema para competir. Luego de las firmas, bueno, conformar la lista, y ahora la prueba final que es obtener los 500 votos el próximo domingo. ¿Cómo han sido estas etapas? Bueno, a nosotros nos dio mucho trabajo, porque, aunque parezca mentira, lo que hicimos nosotros fue lo mismo que hizo el Partido Nacional, el Partido Colorado. Es decir, ellos necesitan también 500 votos, necesitan conformar las listas, pero, y el Frente Amplio, ni hablar. La diferencia es que ellos tienen una gran estructura, una gran estructura de personas, de locales, de dinero, tienen mucho dinero, la prueba está en lo que se está gastando ahora en publicidad y lo que se va a gastar más adelante. Y tienen años de experiencia, pero la Corte exige los mismos requisitos para todos. Incluso cuando estábamos armando las listas, había gente amiga que me decía, pero mira, tengo acá una lista de un diputado X del Partido Colorado que tiene ocho nombres. Y yo digo, sí, porque el Partido Colorado, el Partido Colorado, en todo el Uruguay tiene que reunir 500 personas. Entonces, donde cada diputado le aporte algunos nombres, nosotros no vamos a salir a buscarlas todos. Por lo tanto, nos dio un pila de trabajo, mucho trabajo. Además, hay que tener en cuenta que cada junta electoral es autónoma. Y entonces hay 19 interpretaciones del reglamento electoral. Y, por ejemplo, el tamaño de las letras es de 4 milímetros para algunos, otros es de 5. El nombre del partido no puede estar arriba del número, para otros puede estar arriba del número. El número tiene que ir en un círculo y no en otro formato que no sea rodeado de un círculo. Entonces, eran constantes observaciones que las distintas juntas hacían diferente a las que hacían todo el resto. Entonces, eso nos desgastó mucho, tanto que en dos departamentos, San José y Flores, no pudimos inscribir el partido porque no nos dio el tiempo. Pero estamos recontentos porque llegamos a 17 y con mucha gente que nos ayudó. ¿Y por qué haber recorrido este camino lleno de obstáculos cuando usted ya estaba en el partido Cabildo Abierto o podía haber elegido otro de los partidos ya constituidos en el país y, digamos, ahorrarse toda esa carrera de obstáculos? Bueno, esa es una buena pregunta, pero tiene una respuesta lógica. En lo personal, yo todavía milité en el Partido Nacional. Durante muchos años colaboré con el Partido Nacional desde el punto de vista técnico, amigos que eran senadores, diputados, ministros. Muchos de ellos están hoy todavía en distintos órganos estatales y en la Cámara. Entré en Cabildo Abierto, al cual soy un partido que estoy muy agradecido, incluso soy diputado por estar en Cabildo Abierto, eso siempre lo digo. Pero luego de estar adentro de la política, me di cuenta que desde mi concepción, que puede no ser la correcta, pero es la mía, hay dos o tres temas que ningún partido lleva adelante y que para mí si esos temas se trataban de la visión nuestra, habría soluciones, yo diría automáticas, a una cantidad de problemas. Lo plantee dentro de los partidos, dentro del Cabildo Abierto, claramente, y cuando el Partido Nacional me invitó, porque me invitó inmediatamente, me dio mucho orgullo que así fuera, yo les dije, mire, el problema es que yo fuera de Cabildo y fuera del Partido Nacional, a ustedes les hago un favor. Esa es mi visión. Entonces prefiero hacer un camino propio, si la gente nos acompaña, seguiremos, si la gente no nos acompaña, nos seguiremos, ya tenemos más de 60, hemos vivido de la vida, como dijo Neruda, confieso que he vivido. Entonces, queríamos probar, intentar algo nuevo y distinto. Y eso es lo que, por eso estamos en este camino. Ahora, los partidos políticos, y sobre todo los partidos internacionales, y básicamente el Partido Nacional que usted acompañó siempre, tienen corrientes, o sea, no son partidos monolíticos, tienen corrientes, sublemas, movimientos, liderazgos regionales, nacionales, y da la impresión de que caben muchas, digamos, visiones, o puntos de vista, o énfasis diferentes. O sea, no es una cosa monolítica. Uno a primer día podría pensar, bueno, las ideas de Luz, su énfasis en el tema medioambiental, su preocupación por el derecho constitucional, bien perfectamente podrían haber tenido un canal de expresión dentro del Partido Nacional, liderado por el propio Luz, quizás con mayor suceso, con mayor éxito, que un partido por fuera de esa estructura tradicional. No, no lo pensó nunca en ningún momento. Sí, claro que lo pensé. Y eso que usted dice es auténticamente así. Arranquemos desde el primer recuerdo que tengo de política, yo que era niño, Aguerrondo, Wilson Ferreira y Carlos Julio. Ahí estaba la derecha, el centro y la izquierda, por decir, medio redondeando y sin ser irrespetuoso. Y bueno, eso es una constante en el Partido Nacional, que siempre tuvo tres líneas, por lo menos dos y bien diferenciadas y a veces tres. Pensemos en el último periodo, el doctor Lacaz, el doctor Larrañaga y Sartori, también tres. Eso es cierto, el Partido Nacional es un partido que tiene un abanico que admite, sin salirse de la huella, como dice el paisano, alguna tolerancia ideológica. Pero hay temas fundamentales que yo, para sostenerlos, me diría lo que le iba a decir, tengo que prácticamente denunciar al Partido Nacional. Entonces, me parecía de muy mala fe a gente que yo respeto y que están en el gobierno, porque la señoría los puso ahí, que yo estuviera dentro del partido haciendo denuncias ambientales, denunciando los contratos secretos, que son una, que son muy malos para el Uruguay, denunciando los negocios, no estoy diciendo que haya corrupción, pero digo, la cantidad de dinero que se vuelca en construir la infraestructura, empresarios extranjeros, que nos demuestran que si Uruguay tiene ese dinero para los extranjeros, porque tenerlo tiene, los problemas, los pocos problemas que quedan en Uruguay, porque yo digo que Uruguay está entre los 20 mejores países del planeta, ya lo tendríamos que haber resuelto. Entonces, cuando yo digo, por poner un ejemplo, pero tengo muchos, Uruguay paga 500.000 dólares diarios, 500.000 dólares diarios para una vía, para un empresario, porque es mentira que la vía la van a usar otros, la vía no la usa más que uno, y tenemos 500.000 dólares diarios durante 14 años, fue el ministro Faler y dijo que la vía había costado 2.996 millones de dólares, 2.996 millones, y que errarle por mil millones, por mil millones, era un error admisible en un negocio de esa naturaleza. Bueno, yo, desde afuera del Partido Nacional digo que esa persona no puede seguir un día más en el ministerio, porque no le pueden errar por mil millones, le pueden errar por dos millones. Entonces, imagínate yo diciendo esto dentro del Partido Nacional. Me van a decir ¿para qué te viniste al Partido Nacional si sabés que nosotros tenemos todos los integrantes del partido, defendemos a rajatabla esa política? que los temas ambientales al gobierno no le interesan. La prueba está con lo que ha pasado con los grandes emprendimientos, que los permisos ambientales están antes que presenten los proyectos ambientales, que es lo que hacía el Frente Amplio, eso es lo mismo. Cuando un ministro dice, como dijo el presidente Báquez, el tren se hace o se hace, la planta se hace o se hace, ¿para qué vamos a hacer todo de la farándula del ambientalismo si no hubiera nada? Y cuando se dice acá, Arasatí se hace o se hace, ¿para qué estamos? ¿Cómo el Ministerio de Vivienda va a salir a hacer un juicio, va a comparecer en un juicio como parte que compareció hace unos días, cuando todavía no tiene ni un permiso ambiental? Entonces, todas esas cosas vos te dan cuenta que los permisos están teledirigidos, redireccionados, que ya se sabe lo que va a pasar, que se arma todo el tablado de las audiencias públicas, etcétera, y que si una persona va a hacer un baño en la casa le cae el EPS, le cae la Intendencia, le cae todo el mundo, y esa gran desemprendimiento que no nos deja nada, no le hace, bueno, imagínate yo dentro de una reunión del Partido Nacional diciendo esto, no lo puedo decir. ¿Cuándo ingresó a la política tenía una idea diferente de lo que terminó viendo y es lo que estoy contando ahora? Sí, tenía una idea diferente. Cuando ingresé a la política yo tenía información, digamos, periodística, y algunas de ellas flechadas, entonces no, no le daba mayor importancia. Pero la verdad que estoy en política que yo accedo directo a la información que la pido, que me la contestan, porque siempre me han contestado los ministros a mí, eso lo tengo que reconocer. Bueno, comprobé eso, ahora estando dentro de la política, y yo me doy cuenta de cuando las Naciones Unidas, por ejemplo, que no sé si la, yo no sé si la cifra es la real, pero por lo menos la que dicen. La Naciones Unidas dice, la pobreza infantil en Uruguay se resuelve con 500 millones de dólares. 500 millones. La planta de la Sati sale 300 millones y la hace 11. Pero para pagarla en cuota y que no haya déficit fiscal, que es la explicación que me dieron, la pagan 800 millones, que va a salir mil, porque los cálculos que hace el comercio que hace el gobierno tienen un margen de cientos de millones para arriba de tolerancia. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer la planta de Arasatí que se haga, que la haga usted, que pague 300 millones, que hace déficit y con el resto que le vamos a pagar a cuatro empresarios que son socios del gobierno, porque son cuatro empresarios, el Ministerio de Transporte Paralelo. Uno de esos empresarios me llamó para reunirse conmigo medio enojado y yo tres veces le invité y las tres veces me dijo que tenía problemas ese día, esa hora, entonces no le invité más. Esos cuatro empresarios son los que hacen todas las obras públicas en el Uruguay. Cuando uno anda por las carreteras ve los cartelitos de ellos en todas las rutas y puentes. Bueno, yo en eso no puedo acompañar al Partido Nacional. Entonces, imagina, ¿para qué lo voy a decir? Eso me enteré ahora que estoy adentro. Y tampoco encontró eco en Cabildo abierto con estas ideas, con estos enfoques, con estas propuestas. No, en Cabildo no, porque el Partido Nacional tiene algo que Cabildo no tiene, que es mejor. es mejor el Partido Nacional. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, son lo que son. Y ellos defienden sus ideas y todo esto que yo les critico. Ellos lo defienden y yo creo que lo defienden convencidos, yo no hablo de que tengan mala fe en nada de lo que están haciendo. Ahora, Cabildo abierto es distinto, porque Cabildo abierto integra el gobierno, o sea, es parte del gobierno, es una parte importante del gobierno, y critica al gobierno en temas que dependen solo de Cabildo abierto. Entonces, por ejemplo, si Cabildo dice no los escuchan en temas de seguridad, yo lo entiendo a Cabildo, no los escuchan. No los escuchas en otros temas, entiendo a Cabildo, no los escuchan. Pero Cabildo abierto habla, por ejemplo, de la contaminación, habla de UPM, habla del tema ambiental, y toda la política ambiental estaba en manos de Cabildo abierto. La cinta para la planta la cortó Cabildo abierto. Los permisos ambientales que se dan en esos grandes emprendimientos, el director nacional de medio ambiente es una persona de confianza de Cabildo abierto. Cabildo abierto tuvo cinco años en el Ministerio de Vivienda y no eliminó un asentamiento. y hablan de los asentamientos. No construyó una casa de madera, creo que construyeron veinte casas de madera en Ribera. Y ahora hablan de construir. Entonces, lo que yo no tenía lugar en Cabildo abierto es que en lo que dependía solo de nosotros dentro de Cabildo abierto, no lo hicimos. Entonces, y además, Cabildo abierto tiene proyectos de ley, que está bien que los tenga porque son los de Cabildo, y tiene el proyecto de reforma constitucional de la deuda justa, que sin pensarlo, sin decir, bueno, vamos a hacer esto para que esto suceda, el proyecto de la deuda justa como el del PIC-CNT, de la deuda, del sistema jubilatorio, es el derrumbe del Estado de Derecho. Todo el mundo piensa en la economía, yo a la economía lo que me da importancia le doy en estos dos temas. Incluso más, yo le planteé a la Corte Electoral la gran omisión que tuvo la Corte Electoral, una omisión, yo diría, imperdonable desde el punto de vista jurídico, en autorizar esos plebiscitos. Entonces, vos imaginate, yo haciendo esta campaña dentro de Cabildo abierto, no firmen por la deuda justa, ¿no? Entonces, ¿por qué la Corte Electoral tiene omisión? Y grave omisión. Claro, si uno no lo hace en condono, entonces no hay responsabilidad por lo mismo. Porque el artículo 323 de la Constitución que dice que la Corte es juez de plebiscitos, significa que la Corte tiene que resolver todo lo que respecta a los plebiscitos. Y cuando los partidos le presentan una papeleta y la Corte la acepta, la Corte la puede rechazar, nunca lo hizo. Pero es tiempo que empiece a hacerlo. Porque hay movimientos políticos que quieren destruir el Estado de Derecho. Entonces, si yo te presento una reforma constitucional, por ejemplo, que diga, desde 1980 se elimina la propiedad privada y consigo las firmas. Bueno, si consigo las firmas, la gente podría llegar a aprobarse y todo el sistema de propiedad del Uruguay se derrumba. entonces los plebiscitos son siempre hacia adelante. No se admite un plebiscito hacia atrás. Siempre para adelante. Porque si no, se desmorona el Estado. Y eso, entonces, imagínate, yo entré en el cabildo diciendo esto. Perfecto. Por último, ¿cuál es la perspectiva que usted avizora para el partido en el futuro? Porque usted señalaba la dificultad, falta de estructura, falta de dinero para una campaña. ¿Cómo piensa insertarse en la realidad política del país si finalmente no prospera la posibilidad de una banca en el Parlamento? Yo te diría que octubre es mucho más fácil que ahora. Porque para octubre los requisitos bajan a un 10%. Todo lo que se hace ahora, en octubre no se hace. Entonces, en octubre tú tenés que confesionar las listas, que es mucho más sencillo una lista de 30 o una lista de 500. La Corte Electoral, esto es muy importante, Graciano, la Corte Electoral, si uno le lleva las listas, pone en los 7.000 circuitos del Uruguay 50 listas de cada partido. Entonces, cada partido tiene aseguradas 350.000 listas en la elección de octubre en los circuitos. Por lo tanto, es mucho más fácil que ahora. que los partidos, la Corte no pone listas porque son muchas y los partidos que no tienen gente no tienen forma de colocar porque si tú vas a un circuito colocás una lista. Cuando querés ir al otro ya empezó la votación y ya no podés entrar. Entonces, el examen es este. Yo creo que nosotros los 500 votos los pasamos bien y creo, lo digo honestamente, que los 25, 30.000 votos que necesitamos en octubre también los vamos a pasar porque tenemos el Parlamento con gente nuestra. Si no estuviéramos porque el cuerpo electoral así lo decide, lo resuelve así. Y bueno, volveremos a la actividad, a la vida anterior que era la que hicimos durante 60 años. La docencia y la familia. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy interesante.